amigos 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de isleito en esta ocasión venimos a hacer un poquito de pesca nocturna aquí con el amigo santos y con amigo jose guano bueno adelante con el vídeo bien viene 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 que es quien se ha quemarse Buen juguelito Aquí estoy preparado el ayudante Para sacarlo Buen juguelito Ya son casi las 10 de la noche Vario la pena la espera Dobletea la caña Vamos a sacarla del mar cariño Vamos a sacarlo para allá Vamos a sacarlo para allá Está grabando la odia de este lado Si se acercan a la orilla Ahí donde estás Agarro la caña y te agachan Y si perdemos la lucecita esa Para que alumno Está a la orilla ¿Está a la orilla? ¿O está aquí? ¿Está en la orilla? Sí Ahí está Echale las manos ¿Está pasando? ¿Es una mantita? No, no, no Es una mantalolla Toma Es una mantalolla Se va, se va. ¿Se va? Se fue? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Puta. Pero es una buena pelea. ¿No? Se fue. Se fue. La mala que se fue. Unas empanadas. Unas empanadas. Una mantita. Una buena. Te vuelas famoso. Unas mantanillas. Eso. ¿Cómo de cuánto le calculas? Unos dos kilos. No, qué más. Unos cuatro. Una buena pelea. Ahí está acá el pescador. Ya que el ayudante. Saluda hija. Gracias al ayudante. Gracias al ayudante. Ahí está. Si no puede por el ayudante. Ahí está ya con eso. Ya con las empanadas. Salió algo. ¿Qué? Estaba bien agarrado. Sí. Oye Pedrocito. Buena pelea. Sí. Cuéntala. Oye. Hay que. Hay que. Quítale el. ¿Por qué no le cortas el. Con eso? No, no. La punta. No, no. Con eso. Un kilito de masa sale. Yo pensé que era mujer. Sí. Si. Ojalá bonito. Cortale la cola ya. No vaya así que. Malas. La cola. . Si. Si. Píralo. Míralo. 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 Míralo para que le. Me gusta. Ya no le quiero a la esquina, no veas que es Lleva en la esquina Está con la valla Aquí viene la segunda de la noche Parece que solamente el señor vino a pescar Porque solamente el señor es el que saca Aquí viene el Buen parquito Bolato más o menos Ojo de vuelco, vea Vamos a ver Vamos a ver el pescador A ver, vamos a ver A ver, vamos a acercarnos para Padrito, no había valido la pena A ver si trago la cara No hombre, bien tragado Ahí está Especial por el José Juanito Saluda acá, saluda acá hija de la cámara Porque te vuelas famoso Ahí está, ya salió A ver, mete tu dedo en la boca A ver si es pargo Ya se completa Aquí ya hay otro padrito que sacó A ver, vamos a dar Y ahí va para el otro No, pues sí está bueno Ya sacó al hijo Ya sacó a la mamá Falta el papá Ahí voy por él A ver, saluda hija el ayudante Aquí pues estivando la pesca Estivando los parguitos La ballita Un zapatero choncho Un ronquito que yo saqué Un canané El parguillo Otro parguito lunar Otro ronquito ¿Fue todo? Sí Y la Vemos la raya Son las empanadas Un ronquito Un parguito lunar Un pargo mulato Un pargo mulato Casi un kilito Un roquito Un este Pues es que parece zapatero Y un canané Pues toda la La pesca Lleva los famosos santos Los ayudantes Y aquí vemos a José José, saluda a la cámara Vamos a refrescar un poquito Él fue el que sacó los pescados Hoy se llevó la noche Una luna bella Hay que decirle Y buena pesca Buena Mi arte de pesca Que valió para pura madre Porque no pesqué nada No pesqué nada Una taballa Y aquí es el lugar Estamos en el lado del mar Caribe pescando Pesca de noche Ok Bueno amigos Con esta Vista De la pesca Que hubo Esta noche Nos despedimos Y recuerden Sigan viendo los videos Comentenlos Denle like Este Para los que no se han suscrito Que se suscriban al canal Activen la camarita Ya saben Si la vida es dar limones Hagan una margarita de limón Si tienen tele Ahí se ven Nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Gracias!